Se hizo lo suficientemente amigo como para que se quede a dormir en mi casa Y yo le hice el trasplante mío Y me volví a poner la pija que yo tenía Como tiene que ser El tema es que yo no soy doctor, no soy de trasplante Así que el doctor se murió Y yo también Y bueno, ahora estamos Ahora no importa Y estaba esperando que me llamen Entonces bueno, mientras esperaba Nada Estuve un rato en Youtube Viste como, uno no se da cuenta Y le dice Esta semana está re larga, pero después Se te pasó un año, la puta madre que lo parió Bueno es un dedo Después son dos, después le tengo que decir a mi novia Que participe, que se cope Como se lo digo, cuando Ahora dejémoslo como está Solo la mano derecha Está bastante bien Y de último pongo más atención Cuando estoy cagando Está costando mantener la limpieza Entre que no mato las cucas Las moscas Los mosquitos Después Que me cuelgo Y alguna fruta se pudre Salen gusanos Los puedo matar Entonces Viste Y está costando conseguir Alguna chica que se banque Las cucas Y dije La puta madre que lo parió Porque no es un problema No es un problema del cuerpo Es un problema del forro y arriba Entonces ganó Y cuando me doy vuelta Estaba cagándose de risa en la cara No, no aflojón toda la semana No paro de gastarme Me hice una canción Todo Terrible Cada tanto me la canta Y bueno Después creció Se hizo mayor de edad Cuando cumplió los 30 años Dije Ya sos una mujer Ya te tenés que poder cuidar Ay Ahí me senté a descansar Pero por favor Qué fácil Hubiera sido un pibe Y bueno Nos casamos En el 3 de febrero Tuvo que hacer un cura Con la otra mano En realidad Con la otra mano Hice todo El abogado El testigo Cuñado Tuve Fue un jueves Terrible Fue una linda fiesta La recordamos Con ternura Después me dijeron Se te cumplieron los 3 años Salí Tiré la media a la mierda Me afeité Y seguí con mi vida Conseguí un laburito Y seguí con mi vida Los cavernícolas Se me Se me re enojaron Entonces me empezaron A buscar para No para matarme Porque viste Que no Eso no se maneja Pero medio que te ponen Te pisan entre dos gordos Y no podés hacer nada Y dije Nah La eternidad así Entre dos gordos Entre dos gordos Y bueno Tuve que excavar para abajo Y Estoy con el bebé ¿Qué se le pasa? Lo hicimos Y volvimos a matar a Hitler Mucho más fácil La que había que hacer Volvimos al presente Y estaba todo lleno de judío Todo Pero por todos lados La cola que había en la panadería Igual Genial La vida que salvamos Es un valor increíble Pero yo tengo un judío en el baño Que no se quiere ir Le digo Che, ¿te querés ir? Me dice No No Llego Lo llamo a mi papá Le digo Papá Hablé con una mina Tengo una cita del sábado Y me dice Sí, hijo A los 30 se cura ¿Y cuándo me lo pensabas decir? Te lo dije, hijo Lo que pasa es que estabas comiendo un chocolate Y cuando vos estás comiendo un chocolate No escuchás a nadie Y le digo Puta madre Me hubiera re ayudado, chabón Y llego Y llego y le digo Abuelo ¿Qué pasó? Y me dice Tenías que volver por tu cuenta Era algo que tenías que hacer para madurar Y le digo Pero hace dos semanas que estoy fuera de casa Mamá llamó a la policía Estoy en el noticiero ¿Te parece? ¿Volviste o no volviste? Se paró y se fue Y esa fue la última vez que lo vi Era un hijo de puta que Tenía su encanto Y nada Dormí un día en la calle Y dije Upa, esto no me gusta nada Así que Lo llamé urgente a mi amigo Y le dije Che Vamos a hacer pinfloy en cumbia Ya Así que estrenamos mañana Dark Side of la Nueva Luna Ojalá la peguemos, boludo Así empecé a aprender Como se decía Silla Cama, mate Cosas Hasta poder decirle todo en chino Loco, un día me levanté Estaban todos saliendo en chino ¿Sabes lo que me costó aprenderlo? Me dice Uy, lo que debes haber sufrido ¿Pero ahora me entendés? Sí, más o menos entiendo Bueno, hace dos meses Que te estoy diciendo Que tenés que encargar El regalo de papá Es mañana Metele Siempre el más jodido Para regalarme Pullover Entonces me despierto Y ya Pisa encima El clásico Ya estaba Me voy arrastrando a la cocina Viste Miro Estaban mis amigos Estaban ahí los muchachos Y me dijeron Estuvo tranqui ayer Estamos armando uno Para el mañanero Vení que fumábamos Y le dije Chicos Yo estoy bárbaro No voy a fumar Más Y así fue Que desde ahí Desde ahí Dejé de fumar Por unas semanas No fumé Y no Eligieron de presidente Un gatito Que tenía reproducciones No sé cuántas Miles de millones De reproducciones en YouTube Y calmó todo No miraban Y se reían No tenían ganas de pelear Los militares aflojaron Sí Es uno de los mejores líderes Que tuvimos El tipo cortaba a fondo Te aumentaban los impuestos Pero Nada Se ponía un gorrito de lana Se ponía a jugar Con unas pelotitas Te lo comía Te lo comía ¿Cómo te va a enojar? Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Tuvimos que romper Toda la máquina A la mierda Esto no se le cuenta Nada a la generación Que viene Nosotros nos la bancamos Y ahora Está bien Podemos Vamos a seguir Viste Uno se hace mate Ando en bici Y ahora es como Acá no pasó nada Era demasiado amor Demasiado amor Nada Me vuelvo a la casa A ver cómo estaban las cosas Y Y no había nadie Solo una nota en la mesa Y ahí me explicaban Que los pibes Que leían neurociencia Inventaron un portal No sé si fueron al futuro O a otro lugar Viste No entiendo Pero Les deseo lo mejor Yo no los tuve que echar Fue Cierra por todos lados Viste Lo único Me podrían haber Me podrían haber dejado La casa un poquito más Déjame un robo que limpia Algo Nada Me afeité Por suerte tengo cara de bebé Cuando me afeito Me infiltré en la secundaria Nadie me pidió ningún papel Nadie me preguntó nada Y empecé un grupo nuevo De amigos Viste Y estando un poco con ellos Para empaparme Viste Nos sacamos fotos Mucho toqueteo de pelos Mucha risa nerviosa Estoy tomando nota Pero hablan No sé cuándo respira Así que bueno Salí Un poco dolido Viste Pero a medida que empiezo A caminar Me di cuenta Porque van a estar bien Porque vamos a estar bien Como una decisión Todos somos todos uno Esta cosa que te agarras Cuando estás bien Del orto Oh Fue una experiencia Maduré La verdad que maduré Es una locura Lo que me enseñaron Y después Se lo contaba A un amigo Y me dijo ¿Vos dejaste a tres nenes En una habitación Con una caja de kiwi? No Pasa que Somos Todos uno Le digo Y una vuelta Me lo cruzo A mi amigo Que había publicado La cosa Entonces lo freno Y le cuento Le digo ¿Vos sabés cómo me ayudaste? Pensar que una publicación De Facebook Le digo ¿Pero te acordás de Facebook? Esta piola Sí Lo único que hay que ir tanteando Que no sea rendirse Ante una institución Porque no tenés ni idea Que hay atrás Claro Pero eso no lo No lo pusiste No Porque se me hacía muy choclo Viste Que ahí Las redes Tienen que ser como más Conciso Me hubiera reayudado Igual Concha de mi viejo Mal Y empezó a vender la pastilla Porque Todo el mundo Empieza a pastillar a todo el mundo Fue un boom O sea que Mucha Y estaba muy bien La verdad que se encontró Una estabilidad Eso Vos por fin La gente te veía Como vos querías Cada tanto llevaban Como un patatús Donde tenían como Se tenían unos episodios Medio maníacos Donde Estaban siete horas Llorando en posición fetal Pero los demás No lo podían ver Entonces vos estabas ahí Tenías una guitarra Ahí al lado Lo sacabas Te veían Un poco unas sales Y seguías para lograr Y te veían Te levantabas perla Entramos en una onda Zen al pedo Como los gatos 18 horas al sol Le digo ¿Esto es normal? Ester me dice No, normal Era estar a las chapas Todo el día Esto me encanta Que tanta productividad Se ocupa ir al piso Los patos también Pero la gente Ya no se está parando De la cama Para ir al baño Ester Digo Se puede encontrar un balance Esto es a todo Nada, tibios No queremos Y cada vez la gente Se movía menos Se movía menos Se movía menos Hicimos Tu, 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 tu Ahí nos quedamos Congelados Nadie se pudo volver a mover Yo justo a punto Dice que no Digo, te lo dijeron Toda tu vida Así que Bien Todos eran bebés Pasándole lengua A la plata Chupando plata Babeaban motrizmente Menos diez La verdad que era bellísimo A ver Y apareció una viejita Que era inmune a todo O sea, no estaba Habiando nada Viste Y nos mira y nos dice Ilumínense Pero no tanto De a poco Compró una manzanita Y se fue Así que ahí Con la pacha Con los viejos Le digo al maestro A veces pienso Que fue toda una tramoya De ustedes Para que terminemos acá Sí Me dice Yo también lo pensé Pero no De pedo, pedo Herví la rata más Tranqui Que va a quedar más rica Anos ansioso Empecé a contratar gente Que me venga a chorear Entonces Tenía que cambiar la seguridad Me estaban choreando Así que los chorros Tenían que Ir por otros lados Y soslayarlo De otra forma Más seguridad Pim, pum, pam Terminamos una batalla De robots Claramente Qué entretenido No me quedé quieto Ay, gracias, Hugo Coger árboles De cogerlos Sí Sí, frutalmente Pero me puedo Mirá cómo le pega Al suelo a ese tronco Ay, ay Ya vea Es mi destino ¿Seguro? Sí Bueno Fíjate No Rasparte Mucho Y se fue a coger Árboles Tuk, kit Uy Como si Ah Si no hubiera mañana Estaba Hizo cuatro en cuatro minutos Tranqui Que nadie Te ocurre Bueno No sé Tampoco Aparte si al árbol Le gusta Bueno Si me parece Era un árbol embarazado Vemos como la se in Podés creer que ahí cambió la guacha Se despertó Abrió Empezó a saltar Se anotó siete talleres Asistió a dos Quería empezar violín Le compró un violín Lo dejó Y ahora quería irse de vacaciones Con una amiga Que le preste la tarjeta La bolsa de dormir Y quería empezar a desayunar Con leche de almendra Ay Un punto Interpero Che Estoy con mi vieja Viéndola ¿Viste? Extraño cuidarla La verdad Cuidar algo Como que ahora no sé qué hacer Quédate tranquilo Nene Que en cinco años Me estás cambiando los pañales a mí Ahí viene el avioncito De tu viejo Todo el círculo Bueno Vuelvo con los chicos Estaban evolucionando de nuevo ya A imagen de su nuevo Dios Encima No Pelado Que no caminaba mucho Les costaba el conflicto Ay Mis pipis Sigo el día Me voy a dormir Me levanto el día siguiente La casa he hecho un compost Dado vuelta Manchado las paredes Caca de gallina Por todos lados Caca Caca de gallina Gallina caca Por todos lados Un cartel en el medio Escrito con helado Gracias Me liberaste Nunca más Voy a limpiar Sí Capaz que no la Pensé tan bien Tenía razón Tenía razón amigo Tenía razón Quería una gallina Música Música Gracias por ver el video.